De La Habana De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama Con sabor a tabaco, a son montuno, a ron y guayaba No quiero que digas nada más Tan solo que dejes que yo siga soñando De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De La Habana hasta aquí hay una corriente que a mí me llama De sueños, de niños, de viejos sueños, de hamaca y playa El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana Eso digo al despertar cada mañana El cuerpo aquí y el corazón en La Habana El cuerpo aquí, el cuerpo aquí, el cuerpo aquí El cuerpo aquí y el corazón en La Habana Mi Habana vivo pensando en ti Gonzalo Rubalcaba En La Habana yo nací El corazón en La Habana y dejé mi corazón Por eso mi tierra linda Yo te canto esta canción Yo me despierto tranquila Y digo cada mañana Que tengo mi cuerpo aquí Y el corazón en La Habana El La Habana y el corazón en La Habana El La Habana y el corazón en La Habana Y si no sabes no te metas El La Habana y el carrito del helado El Juro del Malecón El Caballero de París El paseo del Prado Todo eso lo llevo en mi corazón De La Habana hasta aquí Hay una corriente que a mí Me llama Yo también Yo también Yo también